Ojalá que los locogots sean eternos, en fin, buen video y que saludable Bueno mis amigos y yo, estaremos haciendo recetas de Minecraft en la vida real Así es, ellos viajaron desde Perú hasta México para vernos en persona Así que compramos el libro oficial de recetas de Minecraft Haremos dos recetas, una comida y una bebida Pero somos un asco cocinando, así que no esperen que salga bien También recuerda que todo esto pasó en directo por Miguel de Twitch En la descripción para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a estar haciendo recetas de Minecraft en la vida real Compré este libro que Dulce me recomendó Ok chicos, vamos a comenzar, no sé qué libro de Minecraft Vamos a mostrar qué es lo que vamos a estar haciendo Lo escogí específicamente porque no tenemos oro Yo no sé cocinar Se nota, se nota Pasado O sea, es... Hagan post en miniatura, así No, pero la miniatura No, pero la miniatura No, pero la miniatura Buena miniatura Buena miniatura Buena miniatura Básico que va a ser este pastel No se pudo Así que va a ser el bloc de Clay Huch Así es O sea, es un bloque de carracota Vean, ahí es Vamos a hacer esta bebida, ok Es una poción de la tortuga, además de tortuga Esta mierda sirve en lo que le pude ayer Hey, hey, mucha licuera Pero no tengo idea, amiguitos, de lo que va a ocasionar Entonces, bueno, vamos a hacerla de igual manera Yo tengo un diploma de gastronomía Así que vamos a ponerlo a prueba el día de hoy Vamos a empezar primero por el postre Preséntanos Debo irme a comprar croquetas para mis gatos Nos vemos ¿Sale Rey de José de Odo, el Rey del Tuki? Ahorita vemos Es que la chechi va a hacer micheladas, güey Yo quiero una ¿Qué es el mate? Está madre Hay que saber la comida del Minecraft No sé Bueno, buenas tardes ¿Cómo se encuentran? El día de hoy es Soy del grupo B F-A-V-R-I-T-O Tenemos un postre Que hoy día va a ser inspirado en un bloque de terracota De mi juego de Minecraft El día de hoy vamos a necesitar Cuatro participantes Y los ingredientes para esta Yo también podría ser Duxo Revey Duxo Duxo Está unió Ingredientes Cuatro copas 26 sándwiches de galleta En tres copias 26 Oreo Directo no patrocinado por Oreo Pero pues lo tenemos que usar Así que Uno de catorce onzas Es un cuarto cabrero ¿Qué puedes? Yo soy el de los que enseñas Digo, puede endulzar la leche Haz un tic-tac Haz un tic-tac Un octavo de sal En una cucharadita 18 bolsas En un chocolate blanco Esto es... Ay, no sobrecimar, ¿no? No, no sobrecimar Una cucharadita de extracto de vainito De amor Una cucharadita Se reemplazan por una cucharadita De amor Primero La mitad de las galletas En una cosa de comida En una licuadora Ajá Sí Ok Licúa la 10 segundos Hasta que se haga un crumb No ¿Qué es eso? Ok, aquí tenemos la licuadora Como pueden ver es una licuadora marca Da igual, huevón ¿Por qué hemos hecho eso? Vamos a proceder a poner las galletas Cuidadosamente Por acá Muy bien, no sé Así está ¿Por qué? Es cierto Bueno, se me dijo Paga uno aquí A la licuadora Lucasta Lucasta sí se ve de los cabrones Que te flamean en el Valorant, güey Muy bien, no sé Fíjate que una vez yo jugué con Lucasta Una vez Nada más una vez Así en privado Y me papió, güey Me papió Y siete de los que flamean en Valorant Así está perfecta Y humillada De ahí Sí Ok, atención, atención Allá va Bueno, vamos Uno, dos, tres Bien, ahora Añadimos otro poquito Más no Otro poquito Allá va Quedó atento Bastante bien A ver su verdad Creo Estaba Estaba soltado y de frío En mi casa Buso Sin que estreme En mi puerta Y así Como tenía los brazos Él tenía La pilita Esto le vamos a echar Esto le ponen el sonido Siento que estaba terminando Ahí está Ok Esto Y luego revolverlo con frecuencia Sí Y fueguita ¿Cuánto de sal le echamos? No dice cuánto No males A la mierda No Señor chef, préndelo No, es mediano Ya, ya está sentido No se cuela esto Con la sal Sí, sí Ahí muy bien Ok Se ve bien Se ve Nice Ahora Vamos a añadir Esto A la mesa Bueno, cuidado Por favor Saquen streamers De la cocina Ya está bien Ya está bien Observe Observe Cómo ya están trituradas Así que ahora Añadimos así Así es Así es Así es Así es Así es Ok El siguiente paso Es Vertimos las galletas trituradas Pues ahí veo Pedazos enteros Mi estimado Bueno, qué importa Lo echamos todo así Ok Ok Se tiene que ver Gordon Ramsay Lo hacemos así Lo hacemos así Palmañetas Ok Pero hazlo de verdad No, estás jugando Ah, esa es la base Para eso Así es Mi caja lo que hacía ¿Cuál es el siguiente paso? Echarlo allí Y luego meternos al refrigerador Por dos horas ¿Dos horas? Mientras haremos la bebida Bueno, directo Ya, échalo Échalo, bueno, bueno Vamos Échale con cuidado Con cuidado Es muy importante este paso Siento que les faltó Grenetina Para los que no saben Qué es la grenetina Grenetina Es lo que se ocupa La gelatina Para que estas cuajen Y como persona Que cocina Sabe que ahí Eso está muy líquido Eso está muy líquido Y no les va a cuajar No sé Siento que no les va a cuajar O a menos que se la hayan puesto Y no me haya dado cuenta No les va a cuajar esto Les falta grenetina Y les falta Aparte les falta más Porque esto Lo único que va a hacer De hecho, mentira A la base de la galleta Oreo Deberían haberle echado mantequilla Para que se quedara tiesa Porque lo único que va a hacer eso Es que la mantequilla Este juguito Va a absorber la galletita Y no va a quedar Qué buen punto Hola Sergio, ¿cómo estás? Nadie sabe Qué están haciendo Chicos, tenemos terracota Por eso es un chocolate blanco Tenemos terracota Observen por su atención Un aplauso Ahora lo levanto Y el bolito de tránsito Va a haber Un placer A ver, Frank, por favor Tendré el tijerador Apúnteme Tijeraca Es un sabunio así Ok, continuamos Pero, ¿qué vas a hacer? ¿A tuve de cocina el martes? Ahora muchachos Atentos Vas a estar haciendo Una poción De el maestro tortuga Así es Pero eso no hay Minecraft Es el libro oficial De Minecraft No sé si Así que vamos a enfocar Cómo es el Qué debe quedar el resultado Ok, esto así Así que vamos a intentar hacerlo Los ingredientes Para esto Son dos Este, como Cucha puta madre Bueno, se derritió un poco el helado Son dos cucharadas De chocolate Media taza de leche Ok, por aquí vamos a agarrar una taza Media taza de leche Atentos, por favor Vamos pinos Qué bueno, Sergio Ay, qué rico, qué rico Ahora Dice que necesitamos caramelo Y obtenemos caramelo Pero yo soy chef Mételo, comitas Comitas Comitas, comitas Vamos a hacer caramelo Ok, simplemente se derrite azúcar En una cacerola Y ya, eso es caramelo Literal Una cuchara de madera Muchísima Una cuchara de madera Claro que sí Se la saca de los huevos Vamos a utilizar esta cuchara La cuchara maestra Así es Para Hacer lo siguiente Ok Necesitamos una licuadora Y te vas a hacer caramelo Así que atentos a Cómo hace caramelo ella ¿Es mucha agua? No Mítela, es mucha agua No, no es mucha agua Bueno Lo siguiente que tenemos que hacer Vale Es Mucha agua, mucha agua ¿Qué pasó? ¿Por qué me hacen seripet? Es agua, agua, agua Vamos a vertir La media taza de leche Vertimos La media taza de leche Ay, qué rico Muy bien También para este paso Necesitamos Munches, ok Nosotros nos compramos Nues aquí Que se vende el culo Ok ¿No más? Las nueces por acá No más No sé porque siento Que cuando las voy a cocinar Siento que algo va a explotar Muy bien El helado La leche La salsa de caramelo Y las nueces En una licuadora Ok, allá vamos Vamos a agarrar A la mierda Chocolate ¿Por qué jaron el helado? Es un helado de tres chocolates Es un helado dupalín Ok Así que que en Vick ya termina el caramelo A ver cómo va ese caramelo ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Ahí va Un chef acá va a renunciar lamentablemente Viene mi chifu, mi chifu Vende mi chifu aquí Explosiva Ya quedó la textura Melo, ya se queda el pelo ¿Cómo sabrán? Espera ya Le falta un poco No, no, no Oye, ¿y dónde va el caramelo? Excelente pregunta ¡Dámelo! ¡Dámelo! Parker, fotografía ¿Huela quemado? ¿Quieres que lo meta? ¡Ay! ¡Ay! Por favor ¿Cómo que el caramelo lleva algo así? Caramel Si solamente le pones ¿Cómo se llama? Si solo le pones azúcar De detrás Y te va a hacer una plaza Casi como una plastina ¿Qué es eso? ¿Cualquier cosa? ¿Me entienden alguna cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, 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 ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carajo ¡Lo salgo, chicos! No, se va a ver De la nacha Sonó como O sea, suena como que Y está como En la poción En la poción Chicos, tranquilos ¡Hey, compañeros! ¡Qué chinges! ¿Cuántos streamers se necesitan Para tapar una licuadora? Ya llevan siete, güey No lo hacen ¡Ay, mi diablo! ¡Qué chinges! Creo que está bien ¿Verdad? Ok, lo vamos a quemar más ¿Qué sigue en la receta? Luego, ponerlo en un vidrio alto En un paso alto Lucas, nada más llega, se asoma y se va Luego, ponerlo en un vidrio alto En un paso alto Bueno, tenemos eso Y añadir, añadir, por favor, el caramelo Vamos a pedir esto por acá Ahí Perfecto Quedó Muy bien La verdad ¿Y la crema batida? Buena pregunta ¿Cómo se hace una crema batida? Pues crema y la bates No, se compra crema para batir Crema para batir O en su defecto Si no mal me acuerdo Era azúcar Crema Huevo Y no me acuerdo qué más No, tipo Pero esto me necesita nomar Capaces por todos aquí Haz miniatura Agarra la leche Eso va a saber muy feo Agarra la leche Ponlo aquí Venlo ¿Qué es eso, Zorin? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Ahí voy ¿Quién es lo? Ahí, dale, Zorin Moquizo, moquizo ¿Están batiendo leche? Sí Esa es la idea más pendeja que he escuchado Suari, debería haberse hecho espumita hasta acá Confirmo lo que dicen, güey Esa es la idea más pendeja Es todo muy descubrido Javier, me chegué por esos tres meses Bueno, bueno, bueno Va a explotar ese vaso, la de tres ¡No, el vaso no! No toques el vaso Hola, amigos ¡Espérenme! ¡Espérenme un segundo! Llegó un paquete Amigos, ¿qué creen que me compré? ¿Qué creen que me compré? Que me va a llegar ahorita Y lo voy a probar ahorita en directo El Smash Bros Ahora vengo Mientras, les dejo esto Sin sonido, porque me lo muten ¡Espérenme un segundo! ¡Espérenme un segundo! La placa de YouTube Ya no importa Ya lo dijo Recuerdo que el camión atropello a alguien Mientras sonaba esta canción Y me empecé a reír acordándome de este vídeo XD Pequeña, no digas eso Hola Hola Oh my God, estoy volviendo Vete a YouTube 3, 2, 1 ¿Está muy caliente? Sí, esto es caramelo Pues... Sí, yo me... Ay, no, pero no No, eso no lo parten Parece hecho comida Porque si no, Siri se va a decepcionar No sea de pago Porque si no, si no se va a... Está quitado la última parte No, no, pero... Ok, ok, déjenlo acercado Espérenme, espérenme, espérenme ¡Espérenme! 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 No, no creo que sea tan bueno, no Quiero probar Yo, 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 yo... ¡No sabe! ¡Fío, Miguel! ¡Espérenme! 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 Dale tu, LOKASTA A ver, dale tu, LOKASTA ¡Ya se perdió eso! ¡Espérenme! Dale tu, loco, dale tu, LOKO Fula, 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 fula está muy dulce le tomó un trago no dulce no le gustó no está malo es que no está malo no está malo la cara la cara no está malo este del 1 al 10 este no está bien está bien ok, Seco lo va a probar siento pero no logramos yo le pongo un harto ¿y ese pitote? que lo pruebe todos los cabrones probándole del mismo vaso no, pero se come no, es la masqueca no, es que pasa me tocó casca sabe como licuado, ¿no? sabe a leche con cocoa no, tienes que dejarlo más rato no, no pasa nada no hay tiempo déjalo más rato es que no les va a cuajar no les va a cuajar no, voy a cuajar les ha ganado un visti loco mano esa huevada parece que tal está opinión de Micho opinión de Micho pero como lo estás jugando tú sin ti bueno que guapo es Micho hoy voy a morir diabetes, está rico bien vamos a Kirin mi primera chamba mi veredicto oficial a Kirin está muy empalagoso este fue el resultado final de los cupcakes de terracota no se ve tan rico wey al chile al chile no se ve tan rico siento que con una presentación más hubiera estado se hubiera visto mejor se ve asqueroso huevón se ve horrible bueno, pues espero les haya gustado muchas gracias por ver gracias a todos los chefs que nos pudieron acompañar un aplauso para Kirin un aplauso para Kirin que me la dice gracias muchas gracias para el vagabundo que se metió en la escena para el vagabundo ese que se metió en la escena un aplauso ok pues bueno que ya nos dobló no, pero despide y ya hay que a ver